saludos a todos que es la que hay en el vídeo de hoy muchachos vamos a estar trayendo los mejores métodos para que puedas subir tu media y tus insignias en playstation 5 pero estos métodos también funcionan para playstation 4 ya que los pude probar ok bien importante como pueden ver las luces se ven un poco distinto porque estoy grabando de día normalmente grabo de noche pero no se preocupen todo está bien ya la cámara está funcionando como debería ok nada estos métodos como les dije van a ser muy importante para que suban súper rápido si te aplicas correctamente muchachos yo saqué todas mis insignias y subía a 99 de media con rata de gimnasio y todo en aproximadamente unos cinco días ok así que y esto fue no dedicándole muchísimas horas en el día ok así que si te dedicas mucho y te dedicas un día completo a jugar podría sacar todas tus insignias literalmente con estos métodos muchachos así que póngalos en práctica estoy seguro que les van a ayudar muchísimo y vamos a ellos antes de empezar si es tu primera vez aquí te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de envío y 2k 21 trucos consejos y gameplay suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada ahora sí muchachos vamos a los métodos pero primero vamos a mirar las configuraciones que debes tener para que le saques el máximo a estos métodos y a la misma vez saquen la insignia de rata de gimnasio que es la que te va a dar el boost de estamina o turbo ilimitado para sacarle el máximo a su tiempo estas son las configuraciones que les recomiendo van a opciones van a configuración dificultad en pro y duración de cuartos a cinco minutos es la mejor manera de no solamente sacar tus insignias rápidos subir de media pero también sacar esta insignia que es rata de gimnasio ok esta insignia que pueden ver aquí te da un potenciador de turbo o estamina ilimitado que es la barrita azul adicional en la parte abajo lo que te ayuda a que no te canses fácilmente durante el juego y esto es grandísimo muchachos ok para sacar esa insignia hay que jugar 40 partidos de la temporada regular en el modo de mi carrera luego simulas al final quedas campeón y te ganas esta insignia bien importante por eso es mejor dejarlo a cinco minutos porque estás grandeando insignias grandeando tu media program a la misma vez grandeando para sacar esta insignia de rata gimnasio que es tan importante primero que nada antes de ir a los métodos aquí rapidito la cámara que les recomiendo es la de 2k con estas configuraciones como puedes ver aquí es mi preferencia verdad pero ustedes obviamente lo pueden ajustar a su gusto y lo que son en las configuraciones del mando no me salen aquí no me sale así similar aquí ajustes del mando bien importante esta parte de aquí que lo que sea la orientación del prosti que esté absoluto especialmente para los métodos de finalización y de dribbling ok bien importante así que vamos ahora los métodos el primero que les voy a mostrar es el de tiro este es para pues jugadores que no sean bases te paras aquí a 45 grados en el codo y mira el espacio que te da la computadora simplemente tira así de sencillo obviamente falla ahí porque soy un lechón obviamente grabar y tirar no es tan fácil pero pero ahora vamos a repetir ese método y lo vamos a repetir de otra manera para que vean vamos a dejar aquí que la tumba de la bola perfecto ok miren esto te para aquí si no eres base esto si no eres base ok con la bola muerta haces este fake que lo haces con el análogo derecho dándole un toque mira como la computadora se echa para atrás un montón y después de eso simplemente tiras sencillo así de sencillo muchachos este ese método es para los que no sean base ok ahora vamos a ver para los que si son base que yo tengo ya una preferencia verdad es lo que yo hago la mayoría del tiempo o realmente no tienes que ser base pero cualquier jugador que tenga la capacidad de hacer buenos movimientos dribbling ok te vas a parar aquí en el medio vas a pedir isolación lo que es un aclarado lo puedes pedir de mí de diferentes maneras pero yo lo pido hundiendo el l1 luego el botón de tu jugador luego el x para aclarado rápido y lo que vas a hacer es escape hacia el lado y luego curry slide o escape y escape eso es todo de alguna manera siempre te quedas solo de esta manera muchachos cualquiera de esos dos métodos te va a funcionar súper bien para poder quedarte solo constantemente estos métodos funcionan también en playstation 4 no solamente en playstation 5 yo lo he probado personalmente es muy fácil y también sirve mira así pidiendo pick and roll te queda fácil muy rápidamente como pueden ver mira ya saqué hasta el team takeover lo que te da un potenciador mucho mayor ahora vamos con el método de finalización para finalización les tengo dos métodos primero pedir aclarado ok pedimos aclarado aquí y si tienes un jugador más pequeño que tú o tienes buenos movimientos en el poste te posteas de esta manera asegúrate que tu espalda esté al lado contrario el canasto y arranca hacia el canasto y tiras una bomba este es el mismo método que utilizaba en playstation 4 y honestamente para mí sigue siendo el más eficiente en playstation 5 porque recibimos 600 puntos por cada flor de eso que tiramos y recuerden que para tirar esos flores solamente tenemos que alar la palanca derecha hacia abajo cuando estamos yendo hacia el canasto que es el primer método segundo método si tiene un jugador más alto que tú como puedes ver aquí que es más lento pides aclarado ok haces haces un dribble hacia la izquierda y luego uno hace la derecha y arranca hacia el canasto y luego tiras la bomba vamos de nuevo aquí a pedir el aclarado y voy uno para acá uno para acá y lo vamos a dejar atrás la mayoría del tiempo en ese caso no lo logré dejar atrás por completo pero como puedes ver como está en pro como quiera metimos tremenda chuleta pero vamos a intentarlo de nuevo en la próxima posesión obviamente no tengo que explicarlo de nuevo así que avanzamos vamos a esperar que termine esta posesión defensiva ok vamos de nuevo vamos a pedir aclarado luego hago un crossover para un lado uno para el otro y lo dejamos atrás como puedes ver ahí facilito flor fallamos pero ese tipo de canasto muchachos te da muchísimos puntos y para mí es el mejor para finalización aquí vamos de nuevo y ahí metemos otra chuleta más lo bueno como dije que al estar en pro la mete fácilmente aunque te salga la defensa otra cosa bien importante es que estos métodos que te estoy compartiendo los puedes utilizar en contra de lo que son las computadoras en los retos de los warehouse en la ciudad o sea hay unos almacenes en donde encontrarás leyendas de la nba puede jugar en su contra y ganar doble experiencia en tus insignias muchachos son 24 en total y para conseguirlo solamente tienes que ir por la ciudad cerca de los parques de las afiliaciones sea las bestias los knights o cualquiera otro y vas a conseguir estos digamos cpu caminando alrededor de la ciudad que tienen un símbolo de exclamación color anaranjado o se puede ver amarillento también de acuerdo a los colores de tu monitor o televisor pero vas a hablar con ellos y ellos te van a dar un reto y te van a dar una marca en el mapa en la cual puedes localizar estos retos y jugar contra las leyendas y ganar doble experiencia para tu media y las insignias así que esto bien importante que lo aprovechen y como dije todos estos métodos que les estoy compartiendo en este vídeo los puedes utilizar en ese modo para sacarle el máximo a la doble experiencia otra manera para lograr estas bombas es pedir un pick and roll en la parte arriba al lado derecho o izquierdo arranca el canasto y tiras la bomba super fácil muchachos puedes hacerlo de diferentes maneras pero esas son las maneras más fácil que yo he encontrado hasta el momento y recuerde que la clave es espamear estas cosas para que empieces a añadir esos puntos hacia las insignias y todo esto te va a ayudar en la media por supuesto ok ahora vamos a ver el método de organización pedimos aclarado primero que nada eso es al lado izquierdo en el d-pad luego triángulo pedimos un bloqueo esto para organización jugamos un poco aquí con el dribbling logramos agarrar bloqueo y alley-oop todo el tiempo muchachos todo el tiempo pick and roll y alley-oop por cada uno que logras recibes mil puntos porque son tres categorías en total recibes puntos por el alley-oop recibes punto por la asistencia en pick and roll y recibes punto por la asistencia en ataque verdad ya que estás dribbling hacia el canasto pues te cuenta como un ataque ahora vamos a hacerlo del otro lado aclarado bloqueo jugamos aquí con el balón un poquito arrancamos esperamos alley-oop bang let's go super fácil muchacho esto es lo que yo hago todo el tiempo si te vas en contraataque aunque estés adelante puedes esperar un poquito y le haces alley-oop algún compañero también todo eso se va acumulando ahora para lo que son las insignias defensivas ya esto es un tema un poco más complicado porque es muy difícil conseguir situaciones que puedas repetir constantemente obviamente jugar buena defensa como acabas de ver ahí es algo que te va a ayudar muchísimo verla juega la mejor defensa posible vamos a acelerar esta posición para buscar defender otra vez pero algo que a mí personalmente me gusta hacer es darle mucho espacio a mi señalamientos defensivos para que se la pasen y luego correrle para encima y hacerlo fallar ok miren ese ejemplo lo dejé solo y luego le corrí para encima pero fracasé a veces vas a fracasar es parte de pero la el detalle dejarlo solo y tan pronto tú ves que va al pase correrle para encima rápidamente para lograr molestarle el tiro y ganar buena puntuación defensiva ok ahí muy bien ahí le dimos un blog ves todo es cuestión de timing ahí yo le di un poco de espacio para que atacara y luego le brinqué y le logré le logré dar el blog por supuesto dar un tapón es algo que te va a ayudar muchísimo vamos a hacer esto mira le doy para atrás para que se la den cuando se la den salió corriendo y me llevé un póster pero ustedes entienden el punto verdad también pude haberlo defendido muy bien ahí y haber ganado puntos defensivos como les dije repetir situaciones defensivamente es mucho más difícil que ofensivamente así que la clave es que se pongan creativos aquí voy a hacer lo mismo le voy a dar espacio otra vez a mí a mi señalamiento defensivo no le puedes dar muchísimo espacio porque te quitan puntos por abandonar pero es cuestión de que tenga buen tiempo ahí lo voy a dejar solo y arranco para allá y le llegamos y volvemos a tumbarle la bola esta vez con un robo ves ese tipo de cosas esto es lo que nos va a ayudar en cuestión de conseguir esos puntos defensivos vamos a me gusta me gusta mostrarlo adentro y afuera también pero ahora mismo estoy defendiendo un jugador que está dentro todo el tiempo pero es cuestión de como les dije tienen que ponerse creativo si tiene un jugador que por ejemplo está tirando en la esquina pues entonces lo mismo sería verdad te vas para la pintura le das espacio y de esa manera pues vas a lograr salir correcto verla corriéndole para encima cuando vaya a tirar y molestarle el tiro vamos a ver si se queda arriba blake griffin y se la dan no va a buscar en el poste de nuevo si está está en el área del poste de nuevo ahí está lo enfrentamos y lo hacemos fallar cogemos rebote muchachos muchos rebotes obviamente es algo que también te va a ayudar pero como siempre les digo la lo defensivo es lo más difícil muchachos porque no es algo que puedas repetir pero espero que esos consejos les puedan ayudar un poco para buscar esos ángulos defensivos y lograr conseguir esos puntos fácilmente recuerden adentro si es adentro le damos el espacio para que se la pasen luego le corremos para encima buscamos el blog o el señalamiento defensivo como pudiste ver ahí lo logramos y así recibimos esos puntos y si está en la línea 3 pues le das espacio y tan pronto tú veas que le hacen el pase le sales corriendo para encima con el análogo apuntando hacia arriba para que puedas puntear ese tiro ahí los tiene muchachos esos son los métodos que yo estoy utilizando no son unos súper métodos secretos pero fun funciona muchachos sobre todo funcionan en este canal siempre traemos contenido y traemos la verdad no le voy a venir con un súper método falso que cuando ustedes los prueben no le funcionen si yo lo pongo en este canal es porque funciona al momento de subir el vídeo y si algo cambia con el método pues por supuesto traemos otros métodos actualizados o si consigo uno mejor pues se lo traeré también en el futuro pero si tienes un método que te funciona igual o mejor que los que compartimos en este vídeo pues por favor déjalo la parte abajo en los comentarios les pido que dejen un like ya que eso ayuda a que este vídeo se ha expuesto a más personas y si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor en este vídeo humildemente te pido que te suscribas denle like al vídeo o compartan el vídeo nunca saben a quién podrán informar hasta el próximo